creed en sus profetas domingo 7 de mayo 2023 salmos 1 el justo y los pecadores bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos ni se detiene en el camino de los pecadores ni se sienta en la silla de los burladores más bien en la ley del señor está su delicia y en ella medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae todo lo que hace prosperará no sucede así con los impíos que son como el tamo que arrebata el viento por tanto no se levantarán los impíos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos porque el señor conoce el camino de los justos pero el camino de los impíos perecerá el conflicto de los siglos capítulo 10 progresos de la reforma la misteriosa desaparición de lutero despertó consternación en toda alemania y por todas partes se oían averiguaciones acerca de su paradero circulaban los rumores más descabellados y muchos creían que había sido asesinado oíanse lamentos no sólo entre sus partidarios declarados sino también entre millares de personas que aún no se habían decidido abiertamente por la reforma muchos se comprometían por juramento solemne a vengar su muerte los principales jefes del romanismo vieron aterrorizados a qué grado había llegado la animosidad contra ellos y aunque al principio se habían regocijado por la supuesta muerte de lutero pronto desearon huir de la ira del pueblo los enemigos del reformador no se habían visto tan preocupados por los actos más atrevidos que cometiera mientras estaba entre ellos como por su desaparición los que en su ira habían querido matar al arrojado reformador estaban dominados por el miedo ahora que él no era más que un cautivo indefenso el único medio que nos queda para salvarnos dijo uno consiste en encender antorchas e ir a buscar a lutero por toda la tierra para devolverle a la nación que le reclama el edicto del emperador parecía completamente ineficaz los legados del papa se llenaron de indignación al ver que dicho edicto llamaba menos la atención que la suerte de lutero las noticias de que él estaba a salvo aunque prisionero calmaron los temores del pueblo y hasta acrecentaron el entusiasmo en su favor sus escritos se leían con mayor avidez que nunca antes un número siempre creciente de adeptos se unía a la causa del hombre heroico que frente a desventajas abrumadoras defendía la palabra de dios la reforma iba cobrando constantemente fuerzas la semilla que lutero había sembrado brotaba en todas partes su ausencia realizó una obra que su presencia no habría realizado otros obreros sintieron nueva responsabilidad al serles quitado su jefe y con nueva fe y ardor se adelantaron a hacer cuanto pudiesen para que la obra tan noblemente comenzada no fuese estorbada satanás empero no estaba ocioso intentó lo que ya había intentado en otros movimientos de reforma es decir engañar y perjudicar al pueblo dándole una falsificación en lugar de la obra verdadera así como hubo falsos cristos en el primer siglo de la iglesia cristiana así también se levantaron falsos profetas en el siglo 16 unos cuantos hombres afectados íntimamente por la agitación religiosa se imaginaron haber recibido revelaciones especiales del cielo y se dieron por designados divinamente para llevar a feliz término la obra de la reforma la cual según ellos había sido débilmente iniciada por lutero en realidad lo que hacían era deshacer la obra que el reformador había realizado rechazaban el gran principio que era la base misma de la reforma es a saber que la palabra de dios es la regla perfecta de fe y práctica y en lugar de tan infalible guía sustituían la norma variable e insegura de sus propios sentimientos e impresiones y así por haberse despreciado al único medio seguro de descubrir el engaño y la mentira se le abrió camino a satanás para que a su antojo dominase los espíritus